Hola, mi nombre es Jesua Luna, tengo 17 años, soy de la goma de Durango, juego tercera base. Y aquí, cuando hubo un tryout en Gómez Palacio, me firmó el Gato García. Y desde ese año estamos aquí, seguimos trabajando duro para pronto llegar al equipo grande. La verdad, primero que nada, los coaches muy bien, muy buena gente con nosotros, nos han enseñado mucho. He venido aquí desde trabajando años atrás y sigo en el mismo objetivo, o sea, mejorar mis cualidades para seguir adelante. Como te digo, hemos seguido trabajando, ya sea, el año pasado tuve una oportunidad y gracias a Dios se me dieron las cosas bien. Y seguimos mejorando para seguir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.